Bueno, y hablando de herencia de sangre, Álvaro, justamente en el libro Un tema sobre el que se ha hablado mucho en los últimos semanas, en los últimos pocos meses A partir sobre todo del arresto de Genaro García Luna allá en Estados Unidos Se ha hablado mucho de la existencia de videos He oído yo algunas versiones, sobre todo en YouTube He visto versiones de los supuestos videos que dicen que hay, que se le ve a García Luna No sabemos a quién se ve, que supuestamente la DEA entregaría ya a la Fiscalía O que los fiscales ya entregaron al juez En fin, toda esta prueba que se dice que existe Y había especulación con respecto a qué diría Olga Warnat en este libro sobre los videos Ella lo menciona, dice, menciona un par de párrafos, si me lo permites Le doy rápidamente lectura, Álvaro Por favor Mientras finalizaba la corrección de este libro, supe de la existencia de varios videos El más importante tiene a Genaro García Luna como protagonista Se desarrolla en un avión privado en el aeropuerto de Toluca García Luna conversa animadamente con un traficante Quien le reprocha el incumplimiento de una solicitud El exsecretario responde que está ahí por orden de mi comandante Posteriormente le entrega una gran cantidad de dinero en una bolsa azul marino Mientras que se apresura a cargar Me dicen que hay más videos Si los dueños de estas grabaciones, que tienen pruebas de todos sus cómplices A lo largo de todos los sexenios Se deciden a liberarlas, tendrán el efecto de un tsunami Luego agrega este otro párrafo En medio de la escritura de este prólogo Dice ella El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano La detención y extradición de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño Mientras, miembros del Círculo Íntimo de García Luna Acusados de recibir sobornos millonarios del narcotráfico Y de filtrar información confidencial a los cárteles El tribunal en Nueva York Tal, 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 tal Y luego, bueno, ella habla de ese video Ese video Le dedica tiempo a García Luna, por supuesto Y dedica, habla de un video En el que se le estaría entregando una bolsa azul de dinero Pues eso es lo que menciona Dice el adelanto que tú publicas en el diario digital Sin embargo, que protegido por Fox y por Felipe Calderón Genaro García Luna fue amo del mal Así lo denomina Olga Gornat en su libro Felipe el Oscuro Genaro García Luna fue amo del mal Híjole, hermano, pues bueno Ya le terminaremos de leer el libro Le hemos leído hoy solamente un capítulo Y este, vamos a leerlo este fin de semana Alejandro Seguramente, seguramente lo terminaremos este mismo fin de semana Así que, pues bueno, hay mucho que comentar Vamos